La investigación académica en Derecho es algo bastante reciente Se puede decir que en general y en especial en Argentina donde tradicionalmente los trabajos científicos de Derecho eran escritos por abogados o por jueces y le dedicaban casi como hobby un tiempo a escribir y a publicar libros y a publicar artículos En cambio la idea de dedicarse a investigar y a dar clases como una profesión en sí misma para los hombres de Derecho en Argentina es algo que tradicionalmente fue inexistente hasta hace unos años virtualmente inexistente y hoy en día es algo raro hoy es muy raro todavía que un abogado se plantee como profesión la investigación y la docencia Entonces cuando te preguntan por ejemplo en un encuentro social o algo así ¿Vos a qué te dedicas? Si decís que sos abogado, no estás diciendo la verdad porque no es abogacía en ninguna de sus dimensiones Si decís sos profesor, inmediatamente te dicen ¿y qué más haces? Como que no existe, así como en física, en química, en filosofía Uno concibe que alguien en un cóctel diga que es profesor o investigador del CONICET en Derecho parece como que falta algo Una preocupación que tienen algunos de mis colegas Tengo muy pocos colegas por lo que te acabo de decir Tengo miles de colegas abogados pero no son mis verdaderos colegas Entonces una preocupación que tienen algunos de los abogados que han decidido dedicarse full time a este métier es la independencia Ellos dicen solamente nosotros que somos investigadores podemos ser independientes de intereses Yo tengo más que esa otra preocupación que es que poder hacer investigación y docencia en Derecho Requiere verdaderamente dedicarse Ese es el principal requisito Y ese requisito, como te decía antes, existe muy poco Vos vas a encontrar pocos estudiantes de Derecho que te digan Mi profesor se dedica a la universidad El primer paso va en la dirección de decir ¿Qué es ser un investigador? Como lo que espera el CONICET Como lo que espera una universidad seria Y bueno, es una persona que su profesión es la universidad ¿Cuál sería esta relación que hay, digamos, ciencias sociales? O sea, movimiento social Y lo que algunas personas consideran como el Derecho como un cuerpo normativo estático Hay tantas posiciones como profesores e investigadores hay Ya sea que sean investigadores del CONICET o no No hay una única visión Por ejemplo, los investigadores del CONICET A tu pregunta Algunos contestarían que es una pregunta mal planteada Que es un sinsentido tu pregunta Que es parte de alguien que se dedica a la sociología, por ejemplo ¿Vos a qué te dedicas? A la sociología Y otros dirían No, ese es el planteo correcto Y la manera en que hay que abordarlo es rechazando la visión estática y normativa Y otros, otro te diría Hay que buscar lo estático y normativo como el ideal de interacción En general, te diría Lo único que te puedo contestar yo Es que el que se plantea una carrera de investigación Generalmente se la plantea en diálogo con la sociedad Y buscando que lo que él está investigando Tenga unos resultados que se vuelquen en esa sociedad Pero el error que a veces se hace es pensar que en el ámbito del derecho Y de otras disciplinas sociales Se puede aplicar un criterio de disciplinas de otro tipo Donde se pueden volcar los resultados de una manera mucho más visible Mediante experimentos, estudios, estadísticas Que como en derecho solo se pueden hacer forzando la naturaleza de la disciplina En muchos casos, en la mayoría Entonces si se le pide eso al derecho Es más o menos como pedirle que se suprima como disciplina científica Y que volvamos al escenario en el cual en el CONICET Lo único que había era química, física, biología Pero no había que pensar jamás en derecho o en filosofía Y que hoy en día E inclusive El siguiente Anybody Aime Gracias.